El inicio. Minuto 31. Ya estoy en el minuto 33. Esto ya pasó. Yo lo estoy viendo, perdón, porque yo no estuve cuando fue esto. Esto ya fue en Tokio, ¿no? En Tokio estaba súper, súper ultra lleno. Bueno. A ver, aquí es donde muestran el tráiler completo, ¿no? Aquí se muestran el tráiler completo. Si estás, estás full to full. El tráiler un poco, sí. Sí, pero no es el video, güey. Yo lo tengo full 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 volumen. Eso no estaba. Eso no se había visto. No mames. La forma en la que sale del agua no se había visto. Está muy buena. Eso tampoco. Ese brillito tampoco. Eso es de la versión completa. También eso no se había visto. El detalle de que le quisiera. Así que cómetela, güey. Eso tampoco. Eso está chido. Eso tampoco se había visto. Ya está madurito, ¿eh? Ya está madurito. Ya está entrando a los 40, ¿no? Parece. Eso tampoco se había visto. Eso tampoco se había visto, ¿eh? No, eso tampoco se había visto. Eso tampoco se había visto. Está muy bonito, ¿eh? Eso es de la versión completa, nada más. Eso tampoco se había visto. Está bien. La versión completa. Esta es de la versión completa, nada más. ¡Falta alarma, falsa alarma, falsa alarma! ¡Eh, qué hace Disney? ¡Ahí! Está bien padre A la perga El puentezote huevón El puentezote Uy, esa no había salido Oye, primera vez que se ve Uno de esos en cinemática, ¿no? ¿Verdad? No me acuerdo cómo se llama su raza Pero es la primera vez que se ve uno O bueno, no sé Siento que es la primera vez que veo uno de esos en cinemática Se ve bien chido, güey ¿Ves que sí parece nave del imperio? ¿Ves que sí? ¿Ves que sí? ¿Ves que sí parece nave del imperio? ¿Nueva clase o nueva clase? No, supongo Nueva clase, nuevo job, dice ¿Y qué es DPS o healer? Güey, Splatoon Splatoon en el Final Fantasy, güey Chíngate esa, güey DPS mágico A la verga Pues está curioso, güey No es como que me guste mucho, eh O sea, no es como que te diga Güey, nuevo main pintor ¿No? No Pictomancer se llama Pictomancer Pictomancer ¿Por qué no se viste o me habían dicho que él se viste De las clases nuevas que va a sacar? ¿Cuál es los anillos que lleva en la mano? No mames Ahí, ahí lo dice Ahí lo dice, ahí lo dice, ¿no? No sé, Japo Pero ahí dijo algo de eso Ajá Sí, cierto Oye, sí, dijo eso literalmente, güey Dijo eso literalmente Que sería bastante difícil para un hombre de 50 años, dijo Ah, un modelo Ah, bueno Contrató un modelo O vistió a un modelo, ¿no? Ah, mira Ah, qué bueno No le quiten la música No le quiten la música, güey O sea, dijo algo como Dijo algo como que ¿Qué opinan ustedes? Güey, no hay una foto donde le pongan la cara de Yoshi De Yoshi, de Yoshi P Al lado de En la modelo A ver Es que se pone al lado de ella Se pone al lado de ella Y dice ¿Qué opina, no? Así de ¿Qué les parece? Es que sí es cierto Es que sí es cierto, güey Sí es cierto O sea, para esa Para esa job Para ese job Sí, sí te creo Sí te creo Que Pues sí, haya decidido Mejor no ponérselo, güey Sí, sí, sí Con IA Ahora todo es posible, güey A ver Alguien tiene la imagen Sí, sí hay imagen Dice que sí hay imagen Yo te paso Te la paso Pues sí, pásamela A ver cómo se ve Yoshi P O cómo podría haberse Yoshi P Con el cosplay Es que no, güey Es que sí tiene razón Sí tiene razón Sí tiene razón Me van a hacer bullying mejor No dice Rastaban A ver, aquí está, güey ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Su madre! ¡Ah! Se pasa de verga Sí Sí, güey No, no, no No hubiese quedado bien No hubiese quedado bien De cualquier forma Sería muy turbio Sería re turbio Si hubiese sido Yoshi P En el cosplay Y sí, hubiese estado re turbio, güey Y ponle tú Que no la figura, güey Pero sí, pues el cuerpo Que sí va a ver Medio turbio Iba a estar turbio Pero ya con solamente Ponerle la cara ahí Pues sí Qué buena decisión Qué bueno que no lo hizo Qué bueno que mejor sea Mejor dijo ¿Saben qué? No me puedo vestir De la nueva clase Porque al chile Me vería re turbio En lugar de vender Y en lugar de vender Copias de la expansión Me van a demandar Por Daños psicológicos No, no, no Está bien Qué bueno Pendejo, estás loco A ver Vídeo de las Vídeos de las Nuevas zonas Güey Está bien bonito De verdad Está bien bonito Los sonidos del ambiente Los sonidos ambientales Ahí había como un chimpancé Un mono Los cactus Parece el viejo oeste Esto parece viejo oeste Por ejemplo Esto Esto parece México Esto parece como Es que nos pasa muy rápido Estados Unidos Básicamente ¿No? Eso como Brasil Japón No sé Siento que hay Muchas referencias O pequeños detalles A diversas culturas Güey Eh güey Tengo el ahí Se ven bonitas Las zonas Y se ve bonito La forma Solution 9 ¿Qué es esto? Verga Pasamos a Cyberpunk 2077 Güey ¿Qué es esto? Me explota la cabeza Se me hace la cabeza Así ¿Qué pedo? ¿Cómo pasamos De Cosas muy naturales A cosas tan Cyberpunk ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? O sea ¿Qué pedo? ¿Esto es una dungeon O es una zona Dentro del juego? ¿Es una zona O qué chingados es Dentro del juego? Pintan en tablet ¿Qué es eso güey? Yo me imagino Que ha de tener lore Porque para que se vea Así modo futurista Cuando vamos a una isla Pues yo creo Que esto debe ser Como otro tipo De contenido De otra parte Porque yo no sé Cómo chingados Conectaría esta zona Con el lore De la expansión Creo que es un contenido Adicional Añadido O algo Guay pero porque se ve Así tan futurista Güey no mames Me saca un poco Con el pedo Es de las MSQ Increíble O sea Está raro Porque pensé Que era una ciudad Pero una ciudad Pensé que era una ciudad Bajo tierra Sí Tiene razón La terquera Dice que no es Dice que no es Una dungeon Yo sé carrusel ¿Qué? Ah ya Hay una dungeon Con esa temática Dungeons Nuevas Nuevas dungeons Prono Bienvenido ¿Cómo estás? Prono Prono No Prono Bueno sí También Prono ¿No? No ¿Por qué? Porque los escribes mal Seguramente Ah mira Esto lo había enseñado Pero en una imagen No mames La dungeon Güey no mames El cambio radical De una dungeon A otra Güey no mames Estos son los jefes ¿No? Estos son los jefes El cactus mamado El chat tender Güey Ahora se Ahora se reveló Prueba No hubo Ocho players En raid ¿Qué chicos Es eso? ¿Qué chicos Es eso? Güey Ya me metieron En la cabeza Ya me metieron En la cabeza Que tengo que ver Una maldita ciudad Al estilo Cyberpunk 2077 En Final Fantasy 14 Güey Y que me puedo Tunear Y que me puedo Poner Parte cyborg Y toda la chingada Güey Literalmente Ya me metieron En la cabeza No mames Una gráfica Dice Una gráfica Te pases de verga Güey Está bien chido Me gusta Me gusta De Arcadion Se llama La zona ¿No? Güey Aquí hay un escenario De canto Mira Aquí hay un escenario ¿Qué tipo de historia Sería? ¿Qué tipo de historia Sería? De Arcadion Me suena un estadio So that is our Eight person raid So that is our eight person raid